Brenda, Brenda, BrendaMex, tu casa de empeño Atención, atención, BrendaMex Plaza La Florida le invita a su gran remate de mercancía A partir de este lunes 16 de agosto Contamos con una gran variedad de artículos como son Pantallas, bocinas, videojuegos, celulares, herramientas, proyectores, bicicletas, joyería y muchas cosas más Todo a precio de remate Recuerda que estamos ubicados a un lado de OmniLive en Plaza La Florida En horario de lunes a sábados de 11 de la mañana a 8 de la noche Y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde No esperes más y aprovecha estos grandes descuentos que tenemos para ti Recuerda, BrendaMex, mi solución en Plaza La Florida